Música Estamos impresionando una plataforma en Altamar. Estamos desde las 7 de la mañana, son como las 5 de la tarde y seguimos en Altamar. Estos son colaboradores. ¡Americanos! Ahí está el chofeo del carro. ¡Figurete el chato! ¡El Chino Vicente! ¡Susan de calibración! ¡Suscríbete al canal! ¡Agotar! ¡Suscríbete al canal! Gracias.